Y agradecer a su majestad, el rey, que haya tenido a bien la invitación de Cartagena para venir a inaugurar este museo del barrio del Foro Romano. La verdad es que esto es un hito histórico, lo he dicho, un paso importantísimo en la política de reactivación, de socialización y de recuperación del patrimonio y que duda cabe que va a ser un antes y un después en la consolidación de Cartagena como esa gran oferta turística al nivel regional y de todo el levante español. Me gustaría hoy dar las gracias y hoy es el día para volver a hacer ese reconocimiento público a tantísimas personas que han hecho posible que esto sea una realidad. Desde el personal de Cartagena, Puerto de Culturas y con una mención muy, muy especial a la que fue gerente de Cartagena, Puerto de Culturas durante muchos años con una trayectoria profesional intachable y que hace unos cuantos meses nos dejó y ella es Agustina. También me gustaría dar las gracias, por supuesto, al arquitecto, don Andrés Cánovas y al director de las excavaciones, el profesor Noguera. Y también dar las gracias y que sea Cartagena también un ejemplo de cómo todas las instituciones, gobierno regional, gobierno de España, ayuntamiento y también con instituciones privadas como en este caso la Fundación Repsol seamos capaces de ir de la mano para recuperar nuestro patrimonio arqueológico. Me gustaría destacar que casi 5 millones de euros ha sido la aportación de la Fundación Repsol que ha hecho posible que desde el año 2008 diferentes legislaturas, en diferentes etapas políticas, todos los que hemos tenido responsabilidades de gobierno hayamos tenido muy claro la apuesta decidida por poner en valor esta nueva joya de la corona que es el Museo del Barrio del Foro Romano. Es bonito como es el inaugurar un gran museo que va a servir para mostrar con todos los materiales que hemos recuperado en los últimos 13 años de excavaciones la historia de Cartagena no solo en la antigüedad, no solo en época romana, sino también la historia de Cartagena en época tardorromana, en época bizantina, en época moderna, en época contemporánea. Este museo que tenemos a nuestras espaldas resume, desde el punto de vista arqueológico, ha tenido 2.300 años de historia, es decir, los 23 siglos que ya ha cumplido nuestra ciudad. En este sentido, se convierte en un nuevo paradigma de tipo cultural, de tipo patrimonial, pero también en un nuevo paradigma para el turismo cultural de calidad que visita nuestra ciudad. Por otra parte, este museo se convierte ahora en la nueva puerta de acceso al parque. Y además hemos acompañado esta intervención con la puesta en valor de una nueva fase del parque, propiamente dicho, que corresponde al foro, al foro de la colonia, es decir, el centro de la vida política, religiosa, administrativa, económica de la ciudad. Buenas tardes. Yo tan solo quisiera agradecer a todo el equipo que durante muchos años ha formado parte de este proyecto que hoy hemos inaugurado y hemos culminado. Creo que es un ejemplo explícito de cómo la colaboración pública y privada, en este caso con la Fundación Repsol y con Repsol, puede generar valor para una ciudad. Y un ejemplo claro de desarrollo económico, social y cultural, que pone en valor no solamente el recordar lo que fue Cartagena durante muchos años, sino lo que somos hoy y lo que queremos ser en el futuro. Pues la fortuna de que vuelva a visitarnos Casa Real, de que vuelva a estar su majestad el rey Felipe VI. Y esto es un motivo de orgullo y de alegría para toda la región y hoy, por supuesto, para toda Cartagena, para todos los cartageneros. Es importante también por el evento al que ha asistido y por lo que hoy inauguramos. Se inaugura el Museo Foro Romano Molinete, pero es el, y a mí me gustaría destacarlo, el parque arqueológico en un entorno urbano más importante de toda España. Y esto tenemos que saberlo. Y, además, una referencia clave para conocer lo que era la Cartagonova de hace más de dos mil años. Sin duda creo que, por supuesto, además del aporte cultural, patrimonio histórico, que va a suponer no solo para Cartagena, para la región y para España, también va a ser un elemento clave en esa capitalidad turística que ostenta Cartagena en toda la región.